Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desmayada y en medio de gritos que la condenaban de ladrona, fue como Isabel Pantoja salió del juzgado de Málaga al sur de España, luego de haber sido encontrada culpable del delito de lavado de dinero. ¡Aquí se la roba! ¡Aquí se la roba! ¡Aquí se la roba! Antes de verse envuelta en el tremendo zafarrancho que se armó entre la prensa, decenas de curiosos y las personas que la acompañaban, la cantante escuchó la sentencia junto a quien fuera su pareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la exesposa de este, Maite Saldívar. Condenamos a María Isabel Pantoja Martín, como autora de un delito de blanqueo de capitales, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Sin embargo, todo parece indicar que Pantoja solo pagará una multa de casi 4 millones de euros, pero no pisará la cárcel, pues la legislación española prevé este beneficio para las personas que no tienen antecedentes penales y cuya sentencia no rebase los dos años. No obstante, la última decisión la tendrá el juez, quien de último momento podría girar orden de aprehensión en su contra. La intérprete fue hallada culpable después de que se comprobara que de 1999 al 2009 facturó 18 millones de euros con el dinero de procedencia ilícita que le otorgó Muñoz durante el mismo periodo de tiempo en el que fueron pareja. Pero el exalcalde no correrá con la misma suerte, pues cumplirá una condena de 7 años de prisión, mientras que Maite Saldívar y su hermano fueron sentenciados a pagar una multa de 3 millones de dólares, pero tampoco irán a la cárcel, además de que sus respectivas defensas apelarán el fallo. Para no lo cuentes, Elizabeth Soria, cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!